Hater si ven esto no me tiren hate, si lo hacen lo bloqueo y además no me pongan restricción de edad Bajen el volumen y comencemos con el video ¿Por qué tú fuiste el signo de más? Yo me sentía muy equis Espera, ¿era un chiste matemático? ¡Ay, me vuelves loca! Ay, no seas tan cuadrada Presentamos 24 horas Centra Todas son Equestria Girls Audiciones para la obra de otoño Presentamos 24 horas Central Centra Sol Muchísimas para la obra de otoño Quítate Ten Nom bén D ¡Gracias!